Y evolucionando, pero con pronóstico reservado, se encuentra a Teófilo Aro Aguilar, quien perdió la vista del ojo derecho tras el impacto de un perdigón durante las manifestaciones en Aysén. Carabineros no se ha dirigido a la familia. Bueno, queremos conocer más detalles, obviamente, de todo esto. Y es por eso que vamos a tomar contacto con Catalina Concha. Buenas tardes. En observación y con pronóstico reservado está Teófilo Aro Aguilar, de 49 años. Él ingresó al Hospital de El Salvador el viernes pasado, derivado de Coyhaique. Perdió la vista en el ojo derecho luego de recibir un impacto de un perdigón de acero. Su ojo izquierdo está evolucionando, pero el pronóstico es reservado. Esta información fue dada a conocer a través de un breve comunicado, un parte médico. Hasta el Hospital de El Salvador han llegado a acompañarlo sus familiares y también un grupo de observadores de derechos humanos, quienes acusan una excesiva represión policial en Aysén. Y la situación que se está viviendo en este minuto es una militarización de la zona. Lo que tenemos es antecedentes de alrededor de 70 personas heridas por balines. Tenemos registros, tenemos fotografías, tenemos casquillos también. Se están utilizando perdigones de acero. Eso es muy grave. Y al cuerpo. Y lo otro que está sucediendo en la región es que Carabineros está entrando a las poblaciones, a las poblaciones más humildes. Entonces lo que pasa ahí, y anoche también pasó, es que entra Carabineros a las poblaciones y empieza a vacasear al interior de las casas. Sus familiares van a presentar acciones legales probablemente durante esta semana. Aseguran que no han tenido contacto con Carabineros a quienes acusan de haber provocado la lesión de Teófilo. También llegaron al hospital durante esta mañana un grupo de estudiantes, dirigentes, representantes de la Confecha a entregar su apoyo tanto a Teófilo como al petitorio que tienen las personas en Aysén. Esta no son demandas de la Confecha, esta no son demandas que no atañen a nosotros directamente como Confecha, sino que son demandas que atañen a toda la ciudadanía en Aysén, a toda la ciudadanía organizada en Aysén. Y entendemos que lo que a nosotros nos corresponde es solidarizar desde la distancia. Posiblemente viajemos algunos de nosotros a la zona para poder observar con mayor detalle, para poder conversar con los representantes del movimiento en Aysén. Pero entendemos que este es un movimiento de Aysén. Los estudiantes hicieron un llamado a sumarse a esta movilización que está convocando para hoy a las 19 horas Democracia para Chile en apoyo a las demandas de Aysén. Una marcha que va a comenzar a las 19 horas en el Paseo Humado y va a avanzar hasta compañía. También no descartan la posibilidad de poder viajar a la zona para poder apoyar en terreno el petitorio de demandas.